No, de hecho me han dado un kit y ha dicho tira y dame muestra No, porque luego se levantan Uy, que peligro tienes tú No puedo Tengo el límite Pues que no doy pa más, bueno ¿Ahora puedes volver? ¿Estás al logro? Sí No lo voy a hacer, aunque me lo has pedido hasta tú No te lo he pedido, he dicho ¿Habrá que comprobarlo en algún momento? ¿Quieres que lo compruebe? Venga, habrá que dejar la culpa ¡Pero empújalo! No me dejas No sé nada Esto es más grande Uy Te deja empujar casi mismo Casi pasa un instant karma ¿De qué se despauneará? Ah, no, se despertará, qué feo ¿Qué? Que no se despaunea, se despertará Eh, no, no, ya no existe ese animal O sea, hace despawn El límite, es que lo he calculado más o menos El límite es como un trocito más de lo que tú ves de minimapa No Por eso te aparecen tantos animales Me encanta porque te has acercado para ver Y te has ido a seguir matando ¿El qué? Matando a un animal ¿Por qué no lo haces? Ah He visto un libro Hay un libro ¿Pero si no puedes llevar más? ¿Pero si no puedes llevar más? Uff, mofeta No, no, casi la mato ¿Pero si no puedes llevar más? Ya, ya, ya ¿Pero si no puedes llevar más? ¿Pero si no puedes llevar más? ¿Por qué no por un momento? ¿Por qué no por un momento? Eh, creo que el libro es libre de culpa que tiene la primera piedra Pero si no he matado a nadie Creo que te diste esas cosas Hostia, tienes que vender, eh ¿Te lo estoy diciendo? 29 29 29 29 29 Espero que no te pierdas esto ¿Pero vendelo todo? No Me tengo que quedar con uno de muestra ¿Para poder vender luego la colección si la consigo entera? ¿Para poder vender luego la colección si la consigo entera? Cada mamá que encuentro me parece como mirar en un escenario Tardo más En vender Pero Tengo que hacerlo ¿Sabes? La mamá viene de la sangre La madre La madre La madre La madre La madre El espíritu ¿Eh? He subido de nivel, ¿eh? Esta hermosa criatura no es tan diferente de tú o yo. Prácticamente la misma. Pobre cosa. Espero que no pierdas esto. Sabes, la mamá viene de la sangre, el poder de la madre, la nutrición de la madre. Es como si estuviese estudiando de nuevo conocimiento del medio. ¿A qué te refieres? Porque, te soy sincero, pensando que ahora mismo han creado como tropecientas mil gamas de distintos animales, que van a ir apareciendo en distintas zonas. Yo no me voy a poner a buscar todos. Eso te lo cuento. Bueno, entonces no te da el espacio, ¿eh? Sí, son... Anás. Puedes tener diez muestras de zorro rojo, diez muestras de berrendo macho americano, tres muestras... Tener dos animales más paradise. ¿Cómo? Mira los sitios que te quedan. No, 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 no. Cuando llegas a dos, sigue para abajo. Eso es como aquí. Oh no, solo puedes llevar eso. O sea, me tienes que inventar el finito para llevar las cosas. Claro. Señora, no se vaya, que le tengo que comprar cosas. Ah no, pues he llegado al nivel tres. ¿Nivel tres? ¿Qué tengo? Ah no, nivel tres en esto. ¿Ves? Esto ya sí que me suena. Me suena. Tengo que encontrar esto. Esto de aquí es lo que necesito para llevar más cositas. Vale, señora, te tengo que comprar una cosa. ¿Vale? Bueno, de hecho, me vas a... me dejas hacer una misión de animal en ja... Eh... Eh... ¿Pero tienes que comprar primero la munición? ¿No? No me vas a comer, ¿no? Justo el otro día, he tenido una interacción fascinante con un cúgara, que puede comunicarme conmigo, y saber en ciertos términos, que ella esperaba que pudiera vivir sin frutas y frutas. Imagínate, pecando en un bosque, y atrae a un cúgara con una boca llena de amarras. Ella no tiene un trozo, pero lo que hacemos, lo que significa que tenemos una responsabilidad. ¿Te cayó bien el puma? ¿Te cayó bien el puma? ¿Era majete? Porque... Quizá no tengo para el puma... Sedantes. ¿Por qué estás cargando ahora? Que yo iba a comprar munición ahora. Porque se carga automáticamente. Que no, que antes no carga... Que no carga en ningún momento. Vale. Señora, me... Señora... Oh! ¿Te olvidaste algo? Eh... Escúchame. Pero tampoco tiene munición de otra, eh? Para matar. Dame munición otra aquí... No, de la otra sí. De repetición. All right. Eso es... Gracias. Be well. Me quedan 100 balas de fusil exactas. De fusil tengo 100 exactas. Ah, bueno, sí. He conseguido casi 100 pavos. ¿Eh? He comprado aparte de la munición. Si, la munición son 8. Ni... 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 Vale. Ni... Ni... Tu espera poco de la vida. No, es que han demostrado que si... Tu... Tu pides poco de Rockstar. Claro. No de la vida, de Rockstar en general. Yo... Yo ya te lo dije. Si me ponen una cámara... Eh... Y que te puedas controlar en plan como en el campañas te lo dije además. Para mi ya han hecho maravillas. Ya han puesto eso. Así que para mí ya han hecho maravillas Bueno, sí, a ver, pero eso... Eso es lo más importante, de hecho La verdad es que no sé por qué te dan casi 10 minutos para esta mierda Este es el de los osos Cuando habla de pumas, ¿vale? Ah, claro, por eso habrí súper confiado esto Porque la chica estaba hablando de pumas ¿Sabes? Y de repente llega aquí y digo, bueno, serán pumas Toma, oso Sí, sí, ¿sabes lo que vas a hacer? Abrirlo, pero de verdad ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No, el carro, el carro, el carro! No, ese no Pero también me funciona ¡Mira donde está la caja! Ya, coño, pero espérate, a ver si puedo en este también No Ah, vale, este, dice Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah, vale, mi mierda, quítese ¡Quita el puto culo! Pero que intentes saltar encima Del sitio este, de la caja ¿Por qué te he dicho que subiera? Calla Calla Vale, ese se duerme Se va a dormir ya La verdad es que ese Ese se ha dormido como me Y modo hibernación Pero, pero mira como Ha hecho Ha hecho modo Modo Voy a invernar Adiós Eso sí ¿Cómo mierda hago esto sin morir? ¿Cuántos han sido? Doce ¿Confías en mí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Va a hacer pospati 2, 8, 8, 9, 10 Que como Este no es como los otros animales Este Pero porque este no me huye Este es como Como me folle Se acomoda Pues el otro se ha despertado Ya, ¿sabes? Corre ¡Hostia! Corre, corre ¡Corre! ¡Corre que está viniendo! Corre, corre, corre Mírate por el barranco Si hace falta Hay agua Ahí está Adiós Yo sabía que no había agua Pero creo que duele menos morir así Se ha matado Se ha matado ¿Te ha matado Dark Wolf? Yo pensé que ponía se ha matado Se ha matado Se ha matado Paco ¿Tú qué? ¿Eres una ardilla? Ah, no, claro Es que las ardillas Aunque sean gorditas ¿Eh? Hazme una foto O vuelve a la zona de los osos No ¿Por qué hay osos? Los osos son monos Excepto cuando te intentan comer No, ellos son más monos Los ves más profundamente No, sí, sí A ver, pero es que los ves como en muy pocos segundos ¿Sabes? ¿Pensar que es una de las muertes menos dolorosas? Depende de cómo te pille, ¿eh? Porque siempre atacan a la yugula Ah, bueno Es como los leopardos o los tigres O las panteras Pero y si no te dejas, ¿qué? A ver, si te está atacando un oso Vale, los suyos no dejarse Pero si ves que te está haciendo daño Al final y al cabo te dejas O te haces el muerto Porque los osos, si te haces el muerto No te atacan Son cazadores Y tú haces Cuando veas un oso Modo infarto Y aparece como en el meme este ¿Sabes? No sé si lo has visto alguna vez El meme este de alguien En plan Hazte el muerto Hace como que le ha dado un infarto Y entonces El oso se pone a llorar Y Y va A la casa de su familia En plan Tu marido ha muerto Pero claro ¿Qué ve el resto? Pues a unos entrando por la ventana ¡Uaaaaa! Es una historia bonita y triste al mismo tiempo Yo me acuerdo De un meme que vi Que básicamente era lo mismo Un tío que le da un infarto Y el oso se pone así No, pero este no le da un infarto Este finge el infarto No, pero que le finge un infarto Y se pone así ¡Eh! He escuchado un ¡Míralo, míralo! A lo mejor son sus mascotas ¿Sabes? Y este de aquí Y de repente El oso se pone Así Con un rato A ver el ojo del tío Y dice No te olvides Y dice No, tengo hambre Y entonces se lo come Sí Creo que el otro va a morir ¿Por qué? Porque está muy cerca del agua No llega Yo por si acaso Le voy a tomar El este ya ¿Dónde está el otico? Hombre A ver Si se muere No es tu cuerpo Si me voy corriendo Y despaunea Técnicamente No cuenta como si hubiese muerto Corre Eso es lo que estoy haciendo Y... Joder, macho Es que Qué pena No haberme encontrado Ningún animal No han mejorado nada ¿Eres feliz? Sí La verdad es que me ha gustado Me ha gustado Vamos a por cocos Vamos a... Pues estamos a tomar por culo Que le follan a los cocos ¿Qué pasa? Es que me intento levantar ¿Eh? Es que me intento levantar Ah, vale Al final no compré la... No ¿Cuántas veces he ido Para comprar De hecho he ido A... A... A comprar eso He iniciado una misión Y en vez de comprarlo luego He ini... Eh... Manda huevos Me encanta que me digan los nombres Con dobleces Con cocos así A ver su gana No sé si es dobleces Ah... Vamos a buscar ¡Eh! 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 ver con lo que está pasando ahí. Es tónico de camuflaje. Los anima. Reduce la distancia a la que los animales te detectan en un rato. Pero yo lo que quiero es esto. Guía de cartuchos tranquilizantes. ¿Cuánto oro cuesta? Prefiero gastarme un montón de pasta. Ya me he gastado un total de mil napos otra vez. He conseguido esto nueve veces. O sea, me he gastado nueve mil pavos. Más, de hecho. Menos mal que tenía mi caballo escondido. Si no, se lo hubiese encargado. Eso sí, mucho rol, mucho todo. Pero el modo privado, ¿para cuándo? Aunque también te digo, hay mucha gente que cataloga este juego como MMO, ¿sabes? Hay un... de donde leí las noticias de la actualización. Lo catalogaban como MMO. ¿Qué es lo que iba a hacer? Ah, sí, ir al... Me quedé en blanco por un momento. No voy a activar esta pista. Porque si no veo animales... Quita la pista, coño. Si no veo animales... Y voy a por ellos instintivamente. Si, pero... 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 pero así no veo los rastros. Si paso rápido, a lo mejor no lo veo. Así parece... como si me hubiera mal pólito. ¡Eh! ¡Lobo! ¿Qué? ¡Lobo! ¿Que es un alci? ¿Que no tengo ese alci? Creo. Dale. No, no, si ya se va a dormir. Se va a tirar, ¿verdad? Si. Se va a tirar. Es que da... da... da como entre pene y gracia, ¿sabes? Porque es como que... va poco a poco, parando el ritmo y de repente hace... Es un ciervo. Es un ciervo. Bueno. Es un ciervo mazo. De cola blanca. Oye, lo blanco... No... no lo he fallado. Mira el otro ahí. Como si fuese carroña, tú. El carroñero. ¿Cuánto crees que va a costar? ¿En tiempo? ¿En tiempo? ¿En tiempo? ¿Cómo en qué tiempo? ¿Cómo que en el tiempo? Eh... el hacer la emolición. ¿Has comprado al final la receta? Claro. ¿No ves que estoy pobre? Pues... yo creo que... plantita. Vamos a ver. Saluda a Didi. ¿Dónde está Didi? Didi! Ah, hola. ¿Cómo que? ¡Mimalo... o mimalo? O... mimalo, ¿no? No. Mimalo... Mimado... Vale. A ver, a ver, a ver ¿Qué botón era? ¡Ah! Claro, si no lo leo, no sé hacerlo Tiene sentido, ¿no? Bueno, pues tengo un montón de recetas aquí que no he leído, ¿sabes? ¿Leí la A? Eh... ¿Ahora puedo crearlo? ¡Sí! Vale, eh... Con Malta de las Pravedras ¿Tienes de eso? Sí, tengo ocho ¿Y dónde se consiguió? La Pravedra Pues no te vas a engañar Prefiero comprarlo A ver, ¿sabes? Porque de todos modos, ¿necesito cartuchos de Fussilborming? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ah Hay dos formas O Consiguiendo raíz de Valeriana Machacada Tiene sentido La verdad Tiene bastante sentido Sí La Valeriana Valeria Ana El clipeo de una chica que se llame Valeria Y una chica que se llama Ana Sería Valeria Joder Es que combinación más sonoliente Te lo mereces Yo no quería hacerlo Me has obligado a hacerlo Vale, así que me voy a comer un guisito Oh, me puedo comer Pues me va a comer tres guisos Entonces, ¿sabes? No sé, no me jodas De puta madre Vale Pues con esto y un bizcocho Ya tenemos para la ocho ¿Qué te ha parecido el DLC? Porque, a ver Esto cuenta como el DLC Esto cuenta como el DLC ¿Estás intentando proteger lo que has hecho Para que no parezca el idiota? Sí Está guay Está guay A ver, realmente A lo largo de la semana Van a poner más cosas Sí Pero Como principio Vale Como Cosa que te ponen al principio Para que no pensemos que nos han estado timando durante dos años Me parece entre poco y bien No, poco y bien Te han dado poco, pero está bien A mí me parece que está guay Sabes, o sea No es No es como Como el de licoristas Que era poco Y mal Que era literalmente Te daban Una Caseta Que tienes que esperar un mínimo de 45 minutos para poder utilizarla Y cuatro misiones Es que con el licorista Intentaron hacer como Como un GTA Exacto Un ISLE Tú lo dejas ahí trabajando Y tú haces tus cosas Porque creo que el licorista Te hicieron básicamente para cumplir Complementar otros roles Sí, pero es que ¿Sabes el coñazo que fue? Pero es que en todo lo que más roles necesitas mucho tiempo En todos En el comerciante Sobre todo En este, por ejemplo No necesitas Ni en este Ni en el coleccionista Y al menos aquí tienes muchísimas más dinamitas Y al menos te meten cosas que Realmente Son cosas que realmente Estaban a la orden del diario Y en el nivel 5 Puedes hacer los legendarios O sea, te pones aquí Tirar media vida Y sí, a lo mejor en algún momento te aburres Pero Realmente no tengas que aburrir Porque es lo mismo que cazar Solo que sin matar Solamente que los animales juegan De hecho es más fácil que cazar Exacto Porque aquí da igual donde dispares Aquí es Hincharte a tiros Y que se duerman En el otro es un Ponte tensito Ponte muy tensito Porque como dispares Una micra De centésima De milésima De centilitro Metro Centilitro 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 Sí, sí, te entiendo Te entiendo Completamente Razón a todos Sí, a todos Yes, a todos Wey Da 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 Mira, es iris Pero después de ir al McDonald's Es iris pero gordita Sigo esperando que metan en caballos con las mismas skins que hay en el campano Gordiris, madre mía Gordiris Estoy por comprarlo solo para llamarlo Gordiris ¿Se llama gordiris? ¿Significa que tendría dos ojos grandes? Bueno, ya puedes terminar Hombre, técnicamente hay Sí Ya está, adiós Bueno, estoy un buen coche A Bueno, ya está